Veni Ibarra, sobrina de Luis de Llano, se negó a dar su opinión sobre el tema de Sasha Zucol. Recordemos que acusó a su tío por abuso sexual. No voy a hacer comentarios, corazón. Siempre. A ella y a mi familia y a mi tío y a todos les deseo lo mejor, pero no puedo hacer comentarios específicos. Es un tema difícil para la humanidad, pero bueno, ya no estamos entendiendo mejor. Además, habló de lo que piensa sobre tocar con la sonora santanera y la sonora dinamita. Es un privilegio para nosotros, por eso ya traigo mi sombrero, para ir practicando esa onda, pero estoy muy entusiasmado por eso también. Un homenaje que se merece. Ahí viene. Tiene que salir ya. Con información para El Capitalino, Wendy García.